Número caso, acá está acá No, 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 no. No, 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 no. A las 47. ¿Qué hora es? A las cuantas, eh? No sé qué hora es, la 1.47 para esto, eh. Sí, 1.47. Son 15 minutos. A las 57. No sé qué es El Tata se lanzó el tiro Ah? El Tata se lanzó el tiro ¡Ay! ¡Mira, perdió! ¡Ay! Arranca sola, ¿no? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!